buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido ya sabemos cuál va a ser la próxima skin gratis en estos lugares y este es obviamente con la colaboración con pacman una colaboración bastante interesante que si estás viendo este vídeo el día jueves hasta el día viernes 12 de enero estará disponible para todos y lo puedas ver antes de enseñarte los premios y la skin gratis que va a salir en este eventito recuerda dejar tu bonito like para que apoyes mi vídeo y no se te olvide estar suscrito y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad de este bonito juego llamado esto pero bueno aquí tenemos el nuevo evento que sale el día de mañana y tenemos tenemos nuevas cositas que ahorita se las enseño en este caso pues tenemos el primer mapita que obviamente va a ser el de pacman en segunda fase hasta tener el tetris y en tercera fase vamos a tener un leyes un evento bastante interesante digo con mapas que muy poca gente puede jugar o más bien no poca gente puede jugar sino puede puede guardarlo la verdad es que está bastante obviamente estos mapas sólo se pueden jugar en estos eventos a menos que lo juegues con un creador de contenido que pueda poder este estos mapitas así que vámonos a las recompensas las recompensas dirás balán hay un montonal de gemas ahorita te explico ese tema ahora ten en cuenta que está otra vez un super ticket este super ticket sigo sin saber para qué va a ser no sé si va a ser para un evento para un torneo súper especial la verdad es que no sé o a lo mejor esto sustituye a los tickets normales no lo sabemos hasta el día de mañana podremos saber para qué rayos es este ticket y dirás balán están dando un montonal de gemas si si hacemos la cuenta de cuántas gemas son son aproximadamente ochocientos cincuenta y cinco gemitas que estarían regalando pero lamento decirte que no no son gemas sólo está bugeado sólo está bugeado estas gemas no son gemas realmente aquí viene el icono el nuevo icono que incluso si voy aquí a la tienda que perdón pero voy aquí a la tienda ya aparece el icono no sé si lo alcanzan a ver aquí arribita a la izquierda este es el icono estos son las cerecitas así que la nota ilusiones no son gemas lo son gemitas son este esos toques que ahorita de estar bugeado porque todavía no está completamente listo esta información ahora preparado para ver cuál es la skin gratis que van a dar y todo va a ser pinky pinky la fantasmita rosita va a ser la skin gratuita que vas a poder ganar el día de mañana o si estás viendo este vídeo al viernes pues esta es la skin que vas a poder juntar para poder este terminar el evento y te dará esta bonita skin con temática de este de pacman como de haber sabido en el pase obviamente si no has visto el pase te dejo aquí el vídeo por aquí en algún lugar va a aparecer la etiqueta del vídeo del nuevo pase que nos van a dar al fantasmita azul a inky y eso me da la teoría de que entonces tanto el fantasmita este dan tanto blinky como clay que son el fantasmita rojo y el fantasmita amarillo también pueden salir en un evento así como salió en su momento el evento de de tetris con los bloquecitos que precisamente trago esta skin lo más seguro es que esos fantasmitas también salgan de esta misma forma que salgan de esta misma forma que lo puedes conseguir gratis simplemente acabando los eventos la verdad es que está bastante bien que regalen esas bonitas skins y pues ya obviamente falta mucha información falta que pongan el lobby pongan que pongan las ruletas pero recuerda esto se activa se va activando conforme va pasando las horas así que es muy seguro que el día de hoy tengas un doble vídeo para que puedas ver todas todas las novedades que estará llegando con esta nueva actualización que es la 0.63 con la colaboración de pacman así que no se te olvide activar la campanita para que no te pierdas ninguno de esos vídeos y sepas de antemano toda la información que va a llegar antes de cualquier persona así que iba a jugar una partidita pero es que se me crecía pero bueno vamos a intentar jugar una partida normal para para simplemente para el relleno del vídeo pero seguramente se me crecía quién sabe por qué qué le pasa a Stumbull Guys con esta actualización que se creció ojalá lo arregle para mañana porque si no no voy a poder jugar el evento espero espero lo arregle porque si no ya valí ya valí valí validoso voy a valer si si no lo arregla la verdad espero espero lo arregle porque si no voy a chillar voy a chillar porque si no no voy a poder conseguir mi fantasmita obviamente este problema de 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 crasheo sólo ocurre en algunos peces y es más que nada para para peces que son miren ya se me crasheo ya se me crasheo como yo lo digo digo este es un problemita muy serio de de parte de de Stumbull Guys que hay un problemita con el emote que si alguien saca un emote te crashea completamente juego en mi caso yo no puedo jugar ni siquiera puedo jugar una partida clásica para poder este ver las cositas nuevas pero bueno en fin ahí lo tenemos espero que lo arreglen cuanto antes porque si no es horrible y no voy a poder jugar pero bueno si tú lo puedes jugar pues bien por ti así que farmea mucho este ventito para que puedas conseguir todas las skins que van a estar regalando de pan así que bueno ya sabes si te gustan vídeos de la manita arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo así ahora todos bye bye